Con 69 equipos entre rama femenil y varonil de las categorías platino, tercera, segunda y primer fuerza, en estos momentos continúa en actividad la liga de voleibol municipal. La categoría platino participará en el Nacional Master 2022 el próximo mes de agosto. Vallarta tendrá representación con cinco equipos, dos platinos, dos diamantes y uno golden. En este momento participan aproximadamente 400 equipos de toda la República Mexicana. Por otro lado, la presidenta de esta liga, Violeta Rodríguez Flor, mencionó que se está trabajando también en el proyecto de la Escuela de Este Deporte y en los próximos días será llegar una solicitud al cabildo para que les puedan acondicionar con techo, piso y energía eléctrica una de las canchas al aire libre, ya que la que actualmente existe es de uso exclusivo para el básquetbol, por lo que solicitarán apoyo de Comude. Los partidos se realizan en las canchas de voleibol de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras desde las 5 de la tarde, los jueves, viernes y sábados. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorgues.